¡Hola a todo el mundo! Hoy os traigo un vídeo que, bueno, pues como siempre es un haul que hacía tiempo que no subía nada, lo siento mucho y de verdad que quiero volver a subir vídeo sí que he cogido una buena dinámica y una buena rutina pero, no sé, con la fiesta y todo eso ya se me fue la olla y hoy os traigo algo que os gusta a vosotras mucho y a mí también me gusta mucho enseñarlo y es un haul, pero iba a ser un haul de primar como ya dije en Instagram, que os lo dejo por aquí por cierto para que me sigáis y veáis mis rutinas fitness y todo eso iba a ser un haul de primar, lo que pasa que al final me he enrollado y he dicho, voy a subir las cosas que he ido comprando igual que voy a juntar las rebajas, así como un paquetito un paquetito que me acaba de llegar que me hace mucha ilusión enseñaros y también os dejaré un código de descuento por aquí y todas esas cosas, no es colaboración porque me lo he comprado yo con mi money no me voy a enrollar más, vamos a empezar con este vídeo deciros que con las rebajas no he sido muy derrochadora este año estoy muy contenta conmigo misma por cierto, acabo de olvidarme de que podía enseñaros otra cosa más no he sido muy derrochadora este año con las rebajas simplemente he ido a Bull porque son las que más me han interesado y también tengo que decir que en Zara está muy interesante lo que pasa que no me quise gastar más pasta así que bueno, algunas cosillas que ya las habéis visto pero como me habéis preguntado, lo voy a enseñar una de las cosas es esta blusita que sigue en tienda hasta hace poco, yo la vi que es de encaje totalmente transparente lo que me encanta son las manguitas porque se quedan las manguitas por aquí por el hombro quedan súper bonitas el escote es así en pico muy pronunciado yo me la pongo obviamente con algo debajo porque si no se te ve todo y esta me costó 3,99€ que supongo que estará a 1,99€ ahora en tienda y ya os digo, la parte de abajo también es como los hombros así, súper bonito luego otra de las cosas que me habéis preguntado por privado y es por la falda que publiqué el otro día en mi última publicación de insta que es esta falda verde que tengo que reconocer y tengo que decir que transparenta bastante así que yo me la puse con medias y es perfecta, con medias perfectísimas y me costó 5,99€ me iba a llevar más, lo que pasa que dije voy a probar con una y bueno, si queda alguna en tienda a lo mejor iré y ya os digo, me cogí la S y muy bien, súper bonita es de estas midi lo que pasa que yo la dejo abierta con los botoncitos para que se vea la pierna porque si no, pues eso, a mí no me gusta estar encajonada pero bueno la joya de la corona es que no iba a cogerme calzado más que nada porque fui a devolver calzado ya os enseñé por Instagram que mi hermano me regaló una pota cowboy de pulamir no me gustaron nada como me quedaban así que fui a devolverlas y me fijé en estas y desde ese día que me las compré no me las he vuelto a quitar de encima me flipan el rollo que tienen son así el rollo cowboy pero es como de charol me encantan o sea, muy cómodas súper chulas son las típicas esas que hice eran para mí porque quedaban dos y una de ellas era mi talla y eso me costaron 15,99 supongo que habrán bajado a 12,99 o sea que es que el calzado incluso yo creo que el calzado de pull llega a 5,99 pero bueno yo las pillé por 15,99 en su momento ahora unas 3 semanas o así y me encantan o sea, no me las quito de verdad que me las pongo con todo ya veis el detalle es este de aquí para que lo veáis un poco más de cerca y me encantan o sea, me encantan vale, ahora voy a pasar a nada, dos consillas me cogí calcetines para entrenar ya sabéis que yo entreno en casa pero bueno al final pues te gusta verte mona y todo eso y me cogí calcetines porque siempre ando con los pies a ras del suelo y al final me iba resfriando cada vez que entrenaba y me cogí 3 de fila que me costaron 6,99 que estos quedan divinísimos de la muerte con las mallas y también me cogí 3 de nike que estos sí que eran un poco más caros 9,99 pero bueno mirad que mini pie pues eso me encantan y bueno pues entreno con ellos y ya os veis os enseño estos porque los demás los tengo sucios ya para lavar nada, esto es un complemento para que lo veáis no son los únicos ahora lo veréis sigo con una cosa de Vinted que estoy entre amor-odio me encanta es súper bonito es este top de Zara lo único y es que las voy a tener que buscar yo la vendedora no por lo visto no se lo puso porque venía con su etiqueta y todo ¿vale? pero estoy dándome cuenta que en lo que es el pecho quizás puedan ser los típicos errores de esto o taras que llegan a la tienda y por eso pues alguien lo compra y no se da cuenta y de repente en su casa se da cuenta y dice pues no lo quiero lo vuelvo a vender y ya se me ha pasado el tique o lo que sea tal como si no se podréis ver aquí arriba tiene todas las tachuelas gorditas pero aquí arriba no las tiene ninguna o sea yo no sé si es que no llega no se vendieron con ella o la chica se le cayó alguna y las quitó todas no lo sé así que intentaré buscar yo alguna a ver si la puedo colocar porque al final esto es coser y cantar o sea que es que no así que bueno pues este es el top lo enseñó la Osorno y es súper bonito y no sé me gustó me gustó mucho para ahora no pero para el verano si cuando esté más morenita y tal es súper chulo así que bueno voy a pasar a Primark y dejo el unboxing para el último momento voy a pasar a lo que estabais esperando que es Primark bueno voy a empezar por lo voy a empezar por lo más que son las medias intento cada vez que voy a Primark coger medias porque al final valen 4 euros y te vienen 5 pares y pues eso son las de 15 la S y suben muy alto son bastante cómodas no se bajan paradas estuve cómoda con ellas todo el día así que buena compra ya sabéis yo sigo reponiendo de estas cosas luego cogí unos calcetines que me gusta mucho este tipo de calcetines para ponérmelas con botines y demás que se vea el calcetín por encima o lo que sea son calcetines de estos gorditos ¿vale? que se llaman los Chunky Chunky Boot Socks y me costaron 2 euros valían 4 pero me costaron 2 euros no los he abierto todavía quería enseñaros las cositas vienen unos así en beige y otros en gris justo los colores que a mí me gustan y estos para el invierno genial y luego otros calcetines que estos sí que me llamaron la atención son de capa también para hacer deporte para las mallas y demás venían 3 pares y estos sí que es que 4 euros o sea de 6,99 que me costaron las de fila a 9,99 me costaron las de Nike 4 euros 3 pares encima te vienen los 3 colores el negro gris y blanco o sea súper contenta los vi y me los tuve que coger y guay pues eso los tenéis en Primar también tenéis la marca Otto en Primar pues si alguien le entusiasma y luego me coge 3 cosas de deporte que estoy ¡ay! me encantan bueno voy a empezar por la primera que no es un conjunto es este maravilloso precioso top que es top que no es el que está en la sección de sujetadores que es este rosa bombón que es súper bonito bueno iréis viendo las cosas puestas y este valía 6 euros y es la S y no me pudo encantar más incluso la X me hubiese venido mejor pero bueno vi este y dije me ha quedado en realidad quedaba la S y la doble X ahora que lo recuerdo y dije la doble X no te flipes tanto pero la S sí y nada me viene bien pero bueno que ahora tengo otro de la X que veis que me queda mejor todavía y eso y me encantó o sea lo vi y dije yo tú tendrías que venir para mi casa chico y se vino para mi casa y luego me cogí un conjunto de Primark que es súper bonito que es el top es este es como un gris gris beige es que es como un gris muy clarito con líneas así naranja pero un naranja muy clarito y el top valía 8 euros estos de la colección el otro no pero estos de la colección de Alice Live In no sé quién es porque cuando me metí en su cuenta yo lo que vi era una chica pues que sí que tiene alguna foto fitness pero no la veo la más fitness del mundo no sé si me entendéis no sé si si a lo mejor hubiese sido otra chica de las que yo sigo que me dice su vida va orientada entera a lo que es el fitness pero esta chica la vi pues a lo mejor alguna fotillo subía pero de normal no entonces digo pues mira será super mega ultra influencer y la habrán escogido para hacer esto entonces pues bueno no me di cuenta de la etiqueta luego me di cuenta porque ya os digo luego la busqué por Instagram dije yo quién es esta tía y ya pues la vi y demás pero bueno me gustó el conjunto y ya os digo es este top que por detrás va cruzado el otro no lleva nada el por detrás va con normal una tira normal va cruzado y luego el pantalón es lo mismo pero son de esos que me gustan un montón a mí que son de esos que estiran muchísimo 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 y es super ultra mega hiper bonito como podéis ver este ya valía 12 euros se me va a pagar la cámara 12 euros y este sí que me cogí yo la XS y en el top también la XS en los dos que si os gusta que vayáis que hay un montón y hay más pero a mí me llamó la atención por una vez alguno clarito que me apetecía muchísimo y eso esto es lo de Primark no sé si me va a dar tiempo a enseñaros el unboxing pero lo voy a intentar y por fin me han llegado las glute bands para empezar a darle fuerte al booty que esto que es ah para la cabeza ay que te meten una de estas de la cabeza también pues esto me viene al bien de verla para quitarme el flequillo una de látex y mis ansiadísimas ansiadísimas glute bands que guay que ganas tenía de tenerlas para trabajar por fin el booty en mi casa te viene una bueno un plan de entrenamiento el precio era una pasada una pequeña y otra más yo creo que sencilla cada una tiene su medida y su intensidad su resistencia que ganas tenía de tenerlas por fin deciros que me han costado 17,95 todo lo que os acabo de enseñar más un plan de entrenamiento 17,95 porque os dejo en la cajita de información el código para que lo podáis comprar hasta el 16 quedan muy pocos días pero bueno os quedan unos días por si os interesa voy a subir este vídeo mañana así que más o menos unos 2 o 3 días me quedará y eso que os dan un 45% de descuento adicional sobre las rebajas que tienen ya en web ya os digo esto no es colaboración que yo lo estoy subiendo porque me da la gana bueno perdonad ha habido un corte porque no quedaba espacio deciros que no es una colaboración yo lo he comprado con mi dinero pero me hace ilusión porque si a alguna le hace ilusión también tenerla que ahora mismo la tenéis tiradísima de precio y así que os dejo por abajo el código descuento que es un código descuento de ellos a mi no me toca nada o sea a mi no me hacen nada pero bueno que si eso que me hace ilusión que si a alguna os hace ilusión pues eso no me voy a enrollar más porque ya se me ha quedado la batería pero os dejaré a continuación los clips cuando pueda grabarlos que será en un momentito voy a cargar un poco la cámara y lo grabaré y nada como siempre dejadme un comentario dejadme vuestro like ¿vale? suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! She's got some nice long hair ¡Gracias! 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 It's got me so fixated and I'm not the time ¡Gracias!